y me esperaban 12 horas de navegación de cómo me tocó vivir este caos hola qué tal soy milo moreno y desde el primero de enero que sea mi tierra con el fin de cumplir el sueño ese de ser youtuber de ser famoso y de estar en la tierrita pero me quedé atrapado acá en tierras amazónicas salí a grabar este vídeo y me agarró severo aguacero lo que te quiero invitar es que si estoy acá atrapado cerrado en el aeropuerto el tema de la epidemia está bastante difícil pero quiero decirte que te voy a enseñar cosas que nadie te ha enseñado el amazonas te va a decir cómo hacer resiliencia acá pues a las buenas y a las malas así que te invito a que te suscribas ideas de esta serie de atrapado en el amazón